La directora general del Consejo Veracruzano de Arte Popular, Gislein Bonot, reconoció que el principal problema que enfrentan los artesanos es la comercialización de los productos. El presupuesto en sí para atender los programas del Consejo son más o menos de 5 millones y medio, a lo cual es dentro de la parte de la comercialización estamos invirtiendo un poco más de 2 millones y medio. Las tiendas del Consejo o las tiendas del mismo gobierno del Estado, a fin de cuentas, las participaciones en ferias y exposiciones han sido una plataforma de mucho beneficio. Sin embargo, yo creo que sí se tiene que impulsar mucho lo que son los diferentes puntos de venta que pueda haber en el Estado. Expresó que si bien el Consejo cuenta con dos puntos de venta de las artesanías que llevan a cabo en Jalapa y el puerto de Veracruz, esto no han sido suficientes, por lo que dijo que el hecho de que se esté promoviendo en ferias y exposiciones han sido la forma de impulsar la comercialización de estos productos. Las publicaciones también que hemos realizado nos han permitido darle presencia a las artesanías veracruzanas, que anteriormente no era como, vamos a decir, la Veracruz no se caracterizaba por sus artesanías. Sin embargo, a través del Consejo de la Actuación Popular y creo que del trabajo en general de las instituciones que son afines a la evolución artesanal, sí tenemos ya una presencia a nivel nacional. En ese sentido, indicó, se están preparando para que en el mes de septiembre el Estado de Veracruz participe en una exposición que lleva a cabo una tienda departamental en la Ciudad de México, en donde serán presentados los productos veracruzanos en todas sus sucursales. Con información de Ivonne Méndez, reportado para Veracruzanos.info, Susana Córdoba.